Y estamos en la recta final de la Eurocopa de cuatro pasajeros que darán solo dos en el tren de la ilusión, en el vagón de la esperanza ¡Qué linda semifinal que se viene! ¡Quédense con nosotros para la semifinal del Euro! ¡Qué placer poder darles la bienvenida a Uramemás! Reciban este gran saludo de parte de sus grandes amigos bueno, de sus casi hermanos Mario Alberto Gémez y su servidor Fernando Palomo Hoy nos convoca este partido semifinal de la Eurocopa 2024 ansiosos por ver con quién nos sorprende en estos conjuntos Recuerden, manténganse comunicados con nosotros en redes ¡Veamos qué hace, a ver si le aprovecha! ¡Atajado! ¡La pelota se escapa! Así es como salta la cancha Países Bajos Virgil trabajará junto a Stefan Defray en la defensa y liderando el ataque se viene Memphis Con estos 11 salta la cancha Turquía Sin variantes en la formación de ambos equipos ambos con 5 en la mitad del campo 4-5-1 puede que sea una ventaja jugar con 4 en el fondo bien pegaditos a una mitad del campo con muchísimas piernas y muchas calidades eso sí, arriba solo un bombardero ¡Mira qué bien metió esa pelota atrás! ¡Cortó Van Dijk! ¡Qué bárbaro tapando otra pelota! ¡Y esto era buena salvada! Están marcando la posición adelantada queda todo invalidado Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo ¡Cortó Van Dijk! ¡Cortó Van Dijk! ¡Cortó Van Dijk! ¡Cortó Van Dijk! Ahí se viene con el balón Arta Kuhler y puede ser peligroso y la defensa actúa y frena este ataque inminente El cuadro neerlandés que regala la pelota Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Un movimiento aceptable del arquero Se viene el tiro de esquina al área Brillante atajada del arquero por ese cabeceazo Sí, más que un cabeceazo parece que lo hubieran tirado un penal Por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado El córner que llega al área Saca la pelota después del córner Arte Kühler Sin complicaciones para el arquero Memphis Frinkbong Sin desesperarse Tratando de romper el empate Memphis A ver si acá se pone la delante Pelota que va la área con ganas Entonces no pasó nada pues Entre tiempo en este partido Se ha terminado el primer acto El Majumín Tira de romper el primer acto En el último acto El maestro Era importante El maestro Especial El maestro El maestro El maestro Arrancamos, todos iguales de nuevo en la segunda parte. Y seguramente lo va a hacer. Este chico ha levantado una pared en su arco como resuelto, por favor. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Andulkerin se animará. Fuera, tapada, pero la jugada sigue viva. Así se deshace del balón. Es increíble. Si no fuera por este arquero, este empate no existiría. Y bueno, veamos si puede crear algo. Menfis al ataque. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Una dura entrada de Tabasur para Lujas. Se queda en punto 10. 10 contra 11. Y falta tiempo todavía. A veces no lo pierden. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. Ha llegado bien al juego del contrario. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Pero la defensa logra frenar el peligro. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Memphis. El partido que sigue empatado, pero sigue construyendo bien el juego. Ha levantado la bandera el asistente adelantado. Y bueno, ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. ¡Ojo ahí está! ¡Aquí está! ¡Para dónde lo quiero! ¡Impresionante! Es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura. Recorta bien y Valaria. Se fue con todo a cortarlo. Busca uno y quiere apoyarse. Ha protegido bien a su equipo ahí. Enfis. De Frey. Diez minutos para que se termine el partido. Puede ser una de las últimas que tengan para ganar el partido. Pero la defensa detiene bien el avance. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Y han perdido la pelota ahora. Menfis. Menfis. Menfis con la pelota otra vez. Ahí nos están contando que le suman dos minutos de tiempo adicional. Nos vamos a la larga. Nos vamos a la larga. ¿Quién no quería ver más fútbol? Por mucho que le vayan a uno u otro, el árbitro nos regala 30 minutos más. 90 minutos no han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia. Y ahora, a los tiempos extra. Se viene a qué. Lo hace bien para tapar el cintro. Todo eso para taparlo, me explican. París. De Miral. Orkun Kutsu. Qué buena acción. Qué dura barrida esta. Merece el menos amarilla. Ahí está bien sacada la tarjeta. Jorgino Vignaldur. Hasta ahí llegaron. Se frustró el peligro. Vignaldur. Este es el partido de los arqueros, me parece. Y los arcos siguen cero a cero. De momento, todo tranquilo. Levanta la pelota. Mirá pedazo de peje que ha pegado. Se fue la primera parte del tiempo extra. Y aún no se sacan diferencias. No vamos al arranque del segundo tiempo extra. 15 minutos ganando quedan para que termine el partido. Y sin embargo, estos siguen corriendo. Ahí mueven la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Partido que sigue empatado, pero nadie le va a decir a la selección holandesa que no pueden ganarlo. Intercepta muy bien esa pelota. Acá puede venir un contragolpe. Fenomenal el pase. Gran tapado. Se aleja el peligro. Esta puede ser la jugada que define el partido. Tinto. Se viene el tiro de esquina al área. Y la jugada que ahí termina. ¿Qué falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ahora tiene la pelota. Y ahora viene lo bueno. Tras la igualdad, penales para decidir el partido. Hay mucha presión. Sobre el primer pateador. Esto seguro. Topa el penal. Grande. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. Termina el gol. Cuánta calma. Qué tranquilidad. Qué nervios más templaditos. Así es como se patea un buen penal. El jugador que mira fijamente a la pelota. La pelota que ni lo quiere ver. Atajador. Maravilloso. Qué bien ha clavado ese penal. Con toda la presión de su equipo encima sabe que si lo falla se termina todo. Y marca desde los 12 pasos. Momento de alta tensión. El partido puede quedar definido acá. Acá. Acá el que falla, pierde. El gol que lo mete en la final. Y apareció el héroe. Hay presión para patear en los penales. Pero a este no le importa nada. Y vemos otra vez la jugada repetida con un acierto del que patía fenomenal. Porque el arquero se arriesga a una esquina y después del que patea se la cambió al lado opuesto. El adivinar no le salió bien. El áclo del año. En cambio. Ajá. Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias!